9 pacas mayo 107.3 palpa 94.7 y también nuestros amigos que nos ven por claro tv canal 30 y movistar canal 11 licenciada maguiña cómo está buenas tardes a los tiempos ya te espero pronto después de fiestas en consultorio todos los pacientes son bienvenidos pero me estaba manteniendo en el peso en el peso ahí que usted me dejó por ahí un poquito más menos pero ahí no voy a opinar al respecto qué tal licenciada maguiña la licenciada maguiña nutricionista y está bueno el día de hoy vamos a hablar acerca de la navidad sin excesos así es que difícil ya justo estamos a pocas horas de recibir la navidad un momento de unión familiar de reencuentro que tanto hemos esperado durante todo el año y si de hecho que yo a mis pacientes algunos les he dado a los que se han portado bien durante todo el año y están están personas sanas saludables que no tienen ninguna patología que no tienen diabetes hipertensión o que están muy controlados de sus valores bioquímicos les podemos dar un poquito de permiso y no tenemos que ir con mucho cuidado justamente la OMS la organización mundial de la salud ha dado a conocer hace un par de o hace muy pocas horas cinco medidas que debemos de tener en cuenta y justamente se centra en qué estimados oyentes en que debemos tener cuidados con qué con el tipo de grasa que vamos a ingerir con lo que es en excedernos en el tema de la sal del sodio que vamos a enfatizar en donde lo encontramos en el tema de lo que son azúcares también y siempre comer de todo un poco que sea variado y sobre todo también comer balanceado vamos a explicarles un poquito mejor llega el 24 y lo que nosotros les recomendamos para que no tengamos este problema de indigestión el día 25 o en fechas posteriores y poder disfrutar justamente de la navidad es el 24 en la mañana y en el almuerzo del día 24 ingerir una una alimentación no excesiva o sea alimentos de fácil digestión podrían empezar de repente el desayuno con una una ración de frutas con un poco de yogur bajo en grasa y algunos panes integrales lo que vamos a enfatizar es que el día 24 en la mañana en el desayuno y en el almuerzo ingerir gran gran cantidad de fibra o sea frutas y verduras para que estimado daniel para llegar con más saciedad o con menos hambre en la en el 25 en las en el 24 en la noche buena ya para no excedernos en las cantidades porque muchos me preguntan podemos comer de todo que es lo que más me conviene ahora que muchos están jugando el tema de del peso que también es muy importante no comer que lo demás te conviene no comer esa sería mi respuesta no tanto así por ejemplo todo lo que sea proteína la proteína si hablamos de carne magra como por ejemplo el pavo o el pollo que nos acompaña en las noches exactamente como bien lo recuerdas en consulta son carnes magras que dijeran muy rápido y si podríamos de repente imaginarnos en la cena ya de navidad un plato y podríamos de repente la mitad de nuestro plato incluso podríamos colocarle ahí dos a tres raciones de lo que es un pavo que no es carne sale hecho al horno o sea tiene mínima cantidad de grasa vamos a tener cuidado con que lo que el problema son las guarniciones o sea en las que encontramos en la cena navideña generalmente encontramos el arroz árabe algún tipo de arroz con aceituna el arroz árabe es bravo arroz con navidad tiene pues este una gaseosa y las y las pasas y las pasas y aceite y todo ello lo que yo les recomiendo es que en la noche del 24 para no excedernos preferiblemente vamos a terminar con una ración de proteína ya sea del pavo del pollo en cuanto las guarniciones preferir todo lo que tenga frutas y verduras y para eso hay que anticiparlo si podemos preparar las ensaladas en buena hora sino elegir donde haya mayor cantidad de frutas y verduras hay muchas ensaladas que se hacen con nueces pecanas almendras pasas y la manzana y obviamente nuestra guarnición de repente de un pírez de lo que sea algún tipo de de papa al horno de algún tipo de puré o de repente de arroz incluso pero si ya tenemos a una persona que tiene que es adulta mayor que tiene problemas de digestión que tiene exceso de peso yo les diría que en la noche el arroz y los fideos o las o lo que son descartado preferencia descartado y dejarlo para el 25 del almuerzo porque son alimentos que digieran mucho más lento y ahí si quieren darse un gustito yo diría que el 25 del almuerzo se pueden exceder usted llegó muy tarde en el sentido de fecha porque la navidad para muchos se empezó en noviembre y hoy a la gente a la gente comprando los panetones no ya el pan se olvidaron del pan los panaderos están en crisis en esta época del año panetón para acá panetón para allá ahora en mi casa particularmente en mi casa quizás una recomendación para los amigos nosotros no cenamos a las doce doce y media de la noche descubrimos que ser absurdo porque nos enfermábamos no hace unos años ya nosotros cenamos a las ocho nueve de la noche como una cena normal ok a la hora o sea ya no porque ahí pues este ya después que nos saludamos y todo cada uno se va a descansar si no tenemos la costumbre de hacer algo más después no exacto más que son personas mayores y se va a atender mucho también daniel y es un buen tema a qué hora debo de comer es una pregunta que me hacían en la mañana de un día un diario y sí pues o sea va a depender mucho para esperar hasta las doce de la noche si te metes el pavo te metes el panetón y encima le pones chocolate exacto y ahí en todo el verano total porque ni cualquiera de nosotros en un día cotidiano no termina de comer su arrocito su pavo con su con su acuarnición y encima va acompañado de algún lado eso es una costumbre este extranjera pues no por el frío porque allá pero no se adapta acá pero aquí estamos en el verano y el chocolate igual después y el chocolate posterior a la ingesta de una comida no va a digerir bien de hecho por eso se recomienda que la noche sea la carne magra con algunas guarniciones preferencia las ensaladas en las en el desayuno un panetón podría ser hay un octavo de tajada de panetón los panetones van a variar las calorías o sea una tajada puede ser entre doscientos ochenta calorías hasta cuatrocientos cincuenta dependiendo del panetón saladas deliciosas no con frutas con este exacto fruto seco verduras ahora que tenemos el tema del internet ahí podemos ir una búsqueda para obviar el arroz y la papa para dejarlo fuera porque hay mucha variedad no más que en la noche va a caer mucho más pesado y esos no son no es un arroz blanco es un arroz que de repente tiene harina pero más no grasa pero en cambio esos arroces navideños si son todos son con mucho más tocino aderezos si yo como les había dado la recomendación dejarlo siempre para el 25 en el almuerzo y en cualquier hora voy a comer es una buena pregunta eso nos vamos retomando ese tema va a depender si yo soy una persona que estoy con mis papás que son personas mayores entonces puedo cenar a las 9 10 y obviamente dos tres horas posibles se van a acostar y no hay problema pero va a depender a qué hora me acuesto también o sea se recomienda que la cena sea tres horas antes de que voy a dormir de repente si estamos en las 12 y estamos con los nuestros hijos nuestros sobrinos los tíos todos unidos celebrando la navidad obviamente vamos a esperar a las 12 y luego nos vamos a quedar despiertos 3 4 celebrando obviamente sí y eso va a depender mucho obviamente al día siguiente todo de nuevo de nuestro panetón todo moderando las cantidades lo que sea el chocolate se recomienda mucho que la persona que lo van a comprar la que lo elaboremos con la pasta de cacao que es una grasa puede abuelo claro